Tú estás de un huevo en el amor Y yo creo que yo y la vida Sin ti, sin ti Solo es mejor que esté junto a mí Yo no quiero nada Sin ti, la vida es mejor Sin alguien que surje A mí que acostumbra Sin ti, solo es mejor que esté junto a mí Yo no quiero nada Sin ti, la vida es mejor Sin alguien que surje A mí que acostumbra A mí que estoy junto a mí Sin ti, solo es mejor